Debido al drástico aumento del parque vehicular en León, autoridades analizan qué hacer con las glorietas que quedan en la ciudad. Las glorietas ya son consideradas como obsoletas y peligrosas, ante la cantidad de accidentes y tráfico que provocan en una ciudad donde circulan más de 500.000 vehículos. En el año 2000 solamente circulaban unas 171.000 unidades, pero apenas en el año pasado, en 2016, la cifra llegó a 523.216 vehículos. Según Ricardo López, director de Tránsito Municipal, hay 27 cruceros peligrosos, algunos de ellos con glorietas, donde se han registrado 91 accidentes en lo que va desde 2017. Una de las glorietas más peligrosas es la del Boulevard Juan Alonso de Torres y el Boulevard Hidalgo, donde ya suman 12 accidentes en este 2017. Otra es la del Boulevard San Juan Bosco y Alonso de Torres, con 6 accidentes. Y la de Vicente Baltierra y Manuel Madrazo, con 4 mercances. Entre las propuestas para las glorietas está construir puentes a desnivel o semaforizar, aunque algunas ya fueron eliminadas, como la del cruce entre Boulevard Baltierra y Madrazo, donde se tuvieron que sacrificar 47 árboles. Carlos Cortés, director de obra pública, señaló que buscan dar más seguridad tanto a petones como a automovilistas, incluso eliminando glorietas, pero revisando el impacto ambiental y vial.